¡Bienvenidos a este nuevo capítulo! ¿Capítulo no? Esto es... Espérate, espérate. Bienvenidos a este nuevo vídeo y a esta nueva sección que se llama Angel's Diary, el diario de Ángel. Y estos vídeos pues serán así. Tal cual lo grabe, tal cual lo subiré. Así que veréis mis tomas falsas... Así que veréis mis tomas falsas tal cual lo grabo. O sea que veréis todas las veces que me equivoco, todo lo que haga. Angel's Diary será en plan vídeos random, que se me ocurra. Y pues no sé, hablar de alguna cosilla y tal. No los voy a editar y tal. Van a ser súper cortitos, eso espero. Y que nada, oye, que el que le gusten los gameplays, que se vean los gameplays. Que el que le gusten los tajos y los vlogs, pues que se lo vea. Y que yo no obligo a nadie a que lo vea. Y nada. Ah, deciros que obviamente para empezar este Angel's Diary, es daros las gracias por esos 800 suscriptores. ¡Yuhuu! Ay, 800 suscriptores ya, Dios mío. Cada vez veo más cerca el llegar a mil suscriptores, que animo a toda la persona que quieran hacerse un canal en YouTube. Y digan, yo solo tengo 200 suscriptores o 300 o tal. Pues no se preocupen, no desanime, que yo también empecé sin nada un canal desde cero. Gracias a algunas personitas, pues que nos hemos ayudado mutuamente, pues hemos ido creciendo. Así que gracias a esas personas que sabéis quiénes son. Bueno, yo las sé. Y vosotros ven que eso. Y que nada, que eso, 800 suscriptores, que a seguir pa'lante, ojalá llegue a mil. Y bueno, ya yo con mil, la verdad es que... Todos dicen que obviamente cuando llegues a mil y tal, pues que eso ya es en plan que quieres seguir y tal. Pero la verdad es que siempre, no sé, pensé que mil suscriptores era como el tope, ¿no? En plan, ya está, un logro. He conseguido un logro. Y nada, cada vez lo veo más cerquita y nada, seguiré aquí. Haciendo mis vlogs, mis gameplays, mis cositas, pasándomelo bien así con la gente que voy conociendo y tal, con mis amigos aquí de YouTube. Y que nada, que ya veréis, pues, estos vídeos así, tal cual lo grabo, tal cual lo subiré. Angels Dairy. Espero que os guste, bitches. Y nada, ángel de fiende el like, suscríbete, compártelo y dale like. Y bitches.